Ya terminó de imprimirse el modelo de Alien con los soportes en árbol que va a tener Prusa Slicer en su versión 2.6 A primera vista la colocación de los soportes es muy buena, e hicieron su trabajo al soportar cada lugar que lo necesitaba Retirar los soportes fue un poco más difícil que en Kura, me tomó unos 10 minutos pero el resultado bien valió la pena Imprimí tanto el modelo de Kura como el de Prusa Slicer con los filamentos PLA de Toy The Market La parte baja del modelo se ve muy bien, y no hay muchas deformaciones ocasionadas por los soportes Ojalá que pronto salga Prusa Slicer 2.6 porque va a ser muy entretenido imprimir con esos soportes Si quieres intentar imprimirlo te dejaré el G-code que utilicé en el blog para que puedas descargarlo Solo ten en cuenta que tu impresora debe parecerse a una MK3S para poder imprimirlo